Anda un cenzón ple volando al derredor de una rama Anda volando y llorando por la paloma malvada Trae un dolor en el pecho como una daga clavada Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar Donde te encuentras paloma que no te puedo olvidar Paloma vuelve a tu nido que yo te sigo esperando En compasión te lo pido ya no me tengas penando Así cantaba el cenzón ple entre suspiros y llantos Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar Donde te encuentras paloma que no te puedo olvidar Luego se para en su nido y empieza triste a cantar Y entre suspiro y suspiro mira solo el palomar Donde te encuentras paloma que no te puedo olvidar Donde te encuentras paloma que no te Donde te encuentras paloma que no te puedo olvidar Y entre suspiro mira solo el palomar